Señores, llegó el día. Este es el día que tanto he estado esperando, el día que he esperado por muchísimo tiempo. Ay, me caigo. Estoy a unos pasos del consulado. Ahorita que salga les voy a explicar por qué he deseado con todo corazón el poder regresar a Estados Unidos. Me siento súper nerviosa, súper, súper nerviosa. Siento que el corazón se me va a salir. Estoy a unos pasos del consulado. Este es un edificio federal y por lo tanto no se pueden entrar cámaras. Así que nos vemos a la salida. Pues ya salí. Creo que esas fueron las horas más angustiantes de mi vida. Estaba súper nerviosa. Mi corazón parecía que se me iba a salir del pecho. Y les voy a decir la razón por qué deseaba con todo mi corazón regresar. Porque en Los Ángeles vive una de mis hijas. Tiene ocho años y tengo casi tres años de no verla. Los motivos por qué me los reservo, pero sí. No la veo por casi tres años y esa era la razón principal por la que quería regresar. Pero no me aprobaron ahorita, pero tampoco me castigaron, que eso es lo bueno. Tengo que hacer un perdón y todo eso. Se tarda como unos seis a ocho meses. Y ya luego, entonces, ya luego sí me aprueban. Pero había unos que se escuchaban así como que bien gritones. Por lo menos la gente que me tocó a mí, una persona muy amable, muy linda. Había otro que bien gritón y castigaban. Varias personas terminaron castigadas por diez años, gracias a Dios. A mí no me castigaron, solo me toca esperar como unos seis meses más. Y eso fue el video de nuestra cita en el consulado de Ciudad Juárez. Ah, por cierto, algo bueno a mi hija sí la aprobaron, entonces ella puede irse a vacacionar a Los Ángeles o cualquier parte. Por lo menos esa es una noticia buena. Nos vemos en el próximo video.